Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llévame a servir. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así me marcharé cantando, por pueblos predicando, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, más fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente. Lévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti